Música Estamos en el contenido 4.1 Función f de x igual x al cubo para los chicos del primer año de bacherato seguimos avanzando y hoy compete realizar los ejercicios ya que hicimos el video del pre saber en su primera parte te dejo el link y antes de todo eso vamos con los saludos saludos para Juan Antonio García Marisela Molina también para Marcelo Rodríguez y asimismo quiero enviar un gran saludo para Victoria Noemi también nos escribe Katherine Rivas en el departamento de La Paz que estudia en el complejo Fray Marisori para usted y para los estudiantes de esa institución un gran saludo de parte de su servidor Prof. Gerard y también Roxana Cristina Páez saludos grandes y vamos a empezar con el caso sea f de x igual x al cubo completa la siguiente tabla y ubica los puntos x coma f de x en el plano cartesiano aproxima hasta las centésimas y utiliza los puntos encontrados en el literal a del problema inicial para continuar la gráfica de f bien lo que vamos a hacer es que cada punto que aparece ahí lo vamos a elevar lo que es al cubo y lo vamos a aproximar a las centésimas menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2 que nos va a dar menos 8 ese sería el resultado si elevamos menos 1, 1.8 al cubo nos da menos 5.83 luego menos 1.6 al cubo es menos 4.10 luego menos 1.4 al cubo es menos 2.74 recuerda que estamos aproximando a las centésimas menos 1.2 al cuadrado es menos 1.73 ahora con los positivos prácticamente me va a quedar 1.73 2.74 4.10 5.83 y 8 positivos si tú te das cuenta todo número negativo elevado al cubo el resultado es negativo y todo positivo elevado al cubo siempre me va a dar positivo ahora bien si se toman valores fíjate bien menores a menos 2 como lo hemos visto o más bien menores a menos 2 a la izquierda de menos 2 para x su correspondiente f de x será cada vez menor ¿si? cada vez va a ir siendo menor en el caso de los negativos mientras que si se toman valores mayores que 2 para x su correspondiente f de x será cada vez mayor ¿verdad? como se muestra acá y como también se puede observar en la gráfica observa cada vez va aumentando es mayor y acá es menor vamos entonces al caso del literal 2 o del numeral 2 ¿qué relación hay entre los valores de f de x igual a x al cubo cuando x vale menos 1 y x vale 1 y si x vale menos 2 y x vale 2 vale veamos entonces sea f de x que esto es igual x al cubo lo que vamos a hacer es calcular la función en este caso en menos 1 lo vamos a calcular por ahí y también en 1 entonces decimos que al sustituirlo ¿verdad? en este caso menos 1 al cubo nos va a dar menos 1 y al sustituir 1 nos va a dar prácticamente nos va a dar 1 es decir vamos a escribir acá es decir que f f si sustituimos menos 1 menos 1 en la función esto es igual a menos la función al sustituirlo por 1 fíjate acá prácticamente se puede entenderlo de esa forma de forma similar también de forma similar f vamos a ver al sustituir menos 2 elevado al cubo nos da en este caso menos 8 y al sustituir 2 nos va a dar 8 es decir que f al sustituir en menos 2 esto va a ser igual a menos f por 2 ¿estamos? y lo otro en general ¿qué relación hay entre los valores de f de x igual? x al cubo cuando x es igual a menos m y x es igual a m vale entonces decimos que para x es igual menos m y x igual a m al sustituir en menos m menos m la función nos va a dar en este caso menos m al cubo ¿sí? y esto es igual a menos m elevado al cubo y sustituimos m esto es igual a m al cubo que es prácticamente de esta forma entonces se verifica que f al sustituirlo por menos m nos va a dar menos f al sustituir m bien así hemos completado y podemos también concluir que la gráfica es simétrica con respecto al origen gracias estudiantes seguimos practicando con ustedes